Nosotros utilizamos Indiva Stig desde hace un año y nos ha aportado la recuperación de los jugadores tras los partidos o tras una lesión. Los beneficios que he usado Indiva son que los músculos se sienten más fáciles cuando tengo problemas de músculo. Los tipos de tratamientos que realizamos con la Indiva son tanto con lesiones articulares como lesiones musculares. Dentro de las lesiones musculares existe la contusión en una lesión aguda y nos viene muy bien la máquina por el tema del drenaje y la lesión crónica por el efecto que tiene la máquina para la regeneración de las células. Cuando usamos Indiva lo que siento es que la máquina está dando en combinación con el masaje se siente bien. Tras la operación del jugador que tuvimos con una lesión de fractura de rótula, Indiva Asti nos ayudó a drenar esa rodilla y evacuar toda la sangre que tenía. Después de que usamos la máquina siento que los músculos se sienten más cortos después de que los músculos se recuperan más rápido. Pues ella nos aporta que a la hora de trabajar con la masa muscular tan grande que tienen los jugadores que nos la relaje, nos la ablande para nosotros profundizar más en esa musculatura tan fuerte y tan grande. Me recomiendo Indiva porque, como un jugador, quieres recuperar más rápido y sentirse que está ayudando y que puedes recuperar más rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.